¡Buenas y bienvenidos al imponente OTROMO! Con una capacidad que supera a los 55.000 espectadores. Los dos equipos vienen a comerse el mundo y nosotros estamos deseando que sea un gran partido. Hoy tenemos partidazo, el DC United que se verá las caras con el Vancouver. ¡Qué mal lo están haciendo en su estadio, Paco! Son el peor equipo local de toda la liga. Parece que cuando se plantan delante de su afición les entra el tembleque, Manolo. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿qué arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Sorpresas te va a la vida y mira la formación de este equipo poco común. 4-5-1. Es ofensivo, Manolo, porque dos centrocampistas adelantan su posición para jugar como media puntas por detrás del 9. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. El equipo ha decidido salir al terreno del juego con tres defensas. 4 centrocampistas y 3 delanteros. ¿Qué te parece, Paco? Se considera un sistema ofensivo, Manolo, porque tiene diferentes variantes en función de la ubicación de los interiores. El equipo logró una valiosa victoria en el último partido que disputaron en casa. Seguro que hoy vendrán con moral y la confianza por las nubes y con la intención de lograr un nuevo triunfo para los suyos. Aunque no pasaron apuros en ese 2-0, a mí no me convencieron, Manolo. Y me da que hoy se van a conformar con el empate. Ahí vemos cómo están desplegados ya los equipos tácticamente sobre el terreno del juego y todo a punto para que comience el partido. Pasa por la banda para ganar metros. Cámara. Balón dividido tras esa entrada. El trencillo ya no quiere ser protagonista y deja seguir. Muy bien por su parte. Y corta la jugada con una gran intercepción. Davis. Pasa hacia adelante en la banda. Golpea la pelota. Se va por un pelo por encima del marco. En momentos así, González, cuando el equipo está ahí abajo, creo que es cuando algún jugador tiene que pegar un puñetado y decir, basta ya, aquí estoy yo. Claro, Manolo, es cuestión de actitud, de liderazgo. Y ahora que tienen el balón, pueden empezar a demostrar que son capaces de reconducir la situación. Y el balón cambia de manos. Inteligente el pase de Rooney. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Allá va la pelota buscando a alguien que lo remate. Sacarán desde el punto de córner. ¡Magnífico saque! El partero mete los puños como si fuera un boceador. El pase que puede salir de sus botas. Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón. Envía el balón hacia la posición del extremo. Lo tiene todo para centrar. Habrá que volver a empezar. Puede avanzar sin problemas. Corta el pase y puede haber contraataque. Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad. Muy bien en defensa. Centro y la bola rebota en la defensa. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Puede crear peligro con esa acción. Mueve el balón por las proximidades del área. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Techera. Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. Puede seguir avanzando. Arrima la pierna y dispara. Ha despejado con contundencia esa pelota. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Abre el juego al costado. Se quita el balón de encima. Enviando hacia adelante. Davies. Ahí está creando peligro. Atención, chuta. Y esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Saca en corto para un compañero. Rooney es el más rápido y consigue cortar ese balón. No queda más por jugar de esta primera parte. De momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. ¡Techera! ¡Y gol! ¡Lazo! Y se rompe el 0-0 Paco. Ya puede mover la primera bolita en el abaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. La oportunidad era de oro Paco y ha sabido aprovecharla. Estaba muy cerca del arco y ha hecho muy bien su trabajo. ¡Lazo! 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 Costa. Rooney. Parece que es córner. Cambio táctico. Habrá que ver quién sale. Bueno, querido. Una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Buena actuación la ve este jugador. Y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Corner bien sacado. Con todos estos corners van a acabar. Marcando tarde o temprano. El saque de esquina, Valeria. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto, saque de esquina. ¡Ay, qué empata, Dios mío! Parece mentira, pero vamos a ver otro córner. ¡Magnífico saque! El centro se dirige hacia Wayne Rooney, el habilidoso internacional inglés. ¡Vaya ocasión para empatar en la recta final del partido! ¡Pero vaya parado! Fíjate, Manuel, lo están celebrando la parada, pues como si fuera un gol. ¡Un córner de Manuel! ¡Pero dónde vas, alma de cántaro, que tenías toda la portería delante! Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. ¡Vaya! El valor ha salido y tendrán que sacar de banda. Se nota la tensión en el estadio, la gente empieza a ponerse nerviosa. Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo y van un golito por detrás. Es normal que la gente esté inquieta. ¡Sí! Cámara. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Solamente 5 minuti. Molto longi, no, molto corti. Para que termine este igualado choque. Muchos piden la hora ya al colegiado y no me extraña. Porque cualquier despistito ahora se puede pagar caro, querido. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Buscan matar el partido con este córner. El equipo rival buscará la contra para empatarlo. ¡Vuelve! 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 Prefiere construir la jugada y saca en corto. Davis. El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte. No me engañes, Antonio. ¿Cuánto queda? Parece que el árbitro añade 4 minutos al tiempo de descuento. Así que los jugadores tendrán que esperar un poquito más al decirse a los vestuarios. Los aficionados están contentos y aplauden la decisión del referí. Su equipo tiene otra oportunidad de reputar. Gracias, Antonio. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. ¡Qué demostración, Paco! De solidez defensiva nos ha brindado este equipo a lo largo de los 90 minutos. Han conseguido desesperar a sus rivales. No había manera de superarlos. ¡Too muchacha! ¡Cuál es lo largo de las rightwasas! ¡Apuntive para superarlos! ¡Apuntive para superaros! ¡Apuntive para superarlos! Golpea la pelota. Se va por un pelo por encima del marco. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Sacarán desde el punto de córner. Ahí está creando peligro. Atención, chuta. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Techera. Y gol. Lazo. Y se rompe el 0-0, Paco ya puede mover la primera. Buen pase filtrado. Busca el pase al hueco. Rooney controla la pelota. Sale la pelota, saque de esquina. Chuta. Claro que sí. Y nada, se va. Está rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadores. El centro se dirige hacia Wayne Rooney, el habilidoso internacional inglés. Vaya ocasión para empatar en la recta final del partido, pero vaya parador. Fíjate, Manolo, están celebrando la parada. Un córner de Manuel. Pero ¿dónde vas, Alma de Cántaro? Que tenías toda la portería delante. Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video.